Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming To Be Free Y hoy estamos en Road to Glory Tercera temporada aquí con el Miraleneca de la Liga Esta Clasa Y bueno, hoy tenemos un partido contra el Corona Kierce Vamos a jugar en casa A que si, bueno, tampoco es un partido que nos importe mucho Porque ya hemos ganado la Liga Y bueno, habían partidos que jugar aún Pues nada, vamos a enviar el equipo, juegan los mejores Y sobre todo los nuevos fichajes Para que se hagan conocer aún más Y nos den más puntos por cómo están ellos Yo creo que... Sé que nos darán esos puntitos Que nos vienen bien Y bueno, ellos van a jugar con un 4 Uy, perdón 4-4-1-1 Análisis pre-partido Y bueno, veremos a ver si conseguimos una victoria Va a jugar a la misma vez el Ege Avalsovia Aunque le llamamos, como veis, 12 puntos Y el Mieze es el equipo favorito Han estado impresionantes en casa últimamente Y creo que van a ser demasiado para Corona Kierce Dejmec, Ortiz y Gurseda Serán las grandes ausencias del Kierce Bueno, esta es una sobre rival Creo que todos los equipos están teniendo problemas con las lesiones Básicamente por la sobrecarga de partidos Yo lo veo así Y bueno, vamos a coger laterales Y volantes en este caso Ahí estamos Pierna débil Continua chela del equipo Y como la última vez Apasionado Confío No Vamos chavales Mostrar No Confío totalmente que podáis mantener vuestra racha Y Creo que aún podéis dar mucho Creo que aún podéis dar mucho Y creo que aún podéis dar mucho Pues nada Vamos a ver que pasa en los primeros 30 minutos En los cuales también Al tema defensivo Y al tema de control No es el que ahora metamos un gol o algo Lo veo difícil Ya que estamos jugando de manera defensiva Pero bueno No hemos jugado de manera defensiva Y hemos metido unos cuantos goles Hay que decirlo Cuidado Pues Manny ahí Perdemos el balón Facinda Retlasa Vale Empiezan a construir Lo ha sido un contraataque Balón largo Hacia Kierce Cuidado que la controla Muy fácilmente Puede sentar desde ahí Retlasa para Serezin Jovanovic Lenar No sé qué Serezin Pacinda De nuevo Cuidado que se va Cuidado 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 Ahí Digamos que ha chutado Digamos eso Es que no sé ni cómo decirlo Uy se me ha pasado el tiempo Tampoco había ningún comentario Vamos a llegar al minuto 30 Sente una jugada Ahí Bueno estamos Disparando a puerta Pero desde muy dejo Y estamos sufriendo Para mantener la posesión Pues esto va a cambiar Control Ahí estamos Pasamos al rival Pierna débil Confirmamos cambio Le decimos que sí Y le damos al play Vamos a ver Si pasa con el anterior partido Que ahí sí que Conseguimos Algo mejor Jakub Que lástima El poste tío Que lástima Porque ha chutado Bastante bien Vamos a ver Rustemovic Cuidado ahí A ver para Slowdobis Slowdobis Controlando Ahí para Garo Garo Replazado otra vez Para Rustemovic Rustemovic En profundidad Prime Show Show Aguantando Nada Está en fuera de juego No va a subir Está en fuera de juego Está muy claro Lo siento por él Pero es que Se veía Se veía Se veía Pero ha hecho luz Pobrecito Es que Estaba claro Bueno No hay ningún comentario Nada Vamos a dejarlo así No bien 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 A mí Ya me gusta Sí Vamos a decir No estoy tan contento Con vuestra actuación Y Aún tenéis mucho que mostrar Y sé que tenéis lo necesario Vamos a ver si así Conseguimos Que meter un poquitín más de caña No hay nadie Bueno aparte del 6.3 Tampoco Hay gran cosa Y de rostromovil Que está un poquitín Que está un poquitín Jugar balones Jugar balones no me gusta Eric Pacinda Es un peligro Vale Vamos a cubrir a Eric Pacinda Vamos a ir aquí A jugar al ataque Aquí Pierna débil Pacinda Vamos a cubrirle bien Es el izquierdo O sea Tenemos que decirle a Slodoby Que lo cubra Vamos a ir a jugador Slodoby Tal Macar A Pacinda Vale Ahí estamos Aceptar Confirmamos Cambio Le digo que sí Y le Le damos al play Un segundo A ver si hace falta Cambiar algún jugador O algo Por media no Y por cansancio Tampoco Porque de rostromovil Que ha mantenido A una forma Bien Pues nada Vamos a esperar Al minuto 75 Pavele Que va a sacar ahí Cuidado Muy buena Yaku Nada la perdemos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Jankowski Muy buena Zerbinski Sí señor Balón largo Para Angielski Cuidado Que se queda solo Ante el portero Desde lejos Quiero que la da Al portero Se la ha ido fuera Maldita sea Pero por favor Si tenía toda la ventaja Se podía haber acercado Un puetín más Antes de chutar Bueno Pavelec De nuevo En largo Cuidado Recupera Amhielski Garuk Kustemovic Jakub Para Kusmani Kusmani Para Jakub De nuevo Atlas Atlas Bueno, bueno Ahí construyendo Desde Atlas Muy bien Me gusta eso Parecemos el Barça En sus mejores momentos Con Guardiola Kustemovic Ahí para Inshou Inshou Cuidado Que se va Se va para el medio Es algo raro En él Siempre intenta Irse por la banda Bueno, cuidado Ginel Que puede sacar Ahí un centro Ginel Y gol en propia puerta Bueno, un gol es un gol Y si es en propia puerta Pues Mala suerte Gol en propia puerta No puedo decir nada más Lo siento por él Ginel Lo ha hecho muy bien Sacando ahí un centro Pero ahí el despeje Lo siento por Sordeki Lo siento por Sordeki Que el lesionado Para el minuto 75 Si, de rostro me parece agotado Slodovic Debíamos intentar colgar más balones Pero nada Vamos a ir a tácticas Por media Bueno, bien Menos Sankirsky Y Vamos a poner aquí McDonald En lugar de Rostemovic Confirmamos cambio Apasionado Confirme en ti Sale ahí Marca las diferencias Le damos al play Y bueno Vamos a ver Cómo termina este partido Supongo que con victoria No sé cómo habrá quedado El eje a Varsovia Pero como haya perdido Lo siento por ellos Pero Se han hundido en la miseria Así de claro Pero ellos solo Ellos solo se han hundido en la miseria Yo No sé lo que les ha pasado Pero Bueno Ahí va a sacar David Van a tocar ahora ya el final ¡Qué victoria! Otra victoria Que nos llevamos 1-0 Bueno Yo Ya había dicho que Iba a hacer eso Y como saliese el partido Si lo hubiese perdido Lo hubiese perdido Y punto Eh Pues bueno Apasionado Bien hecho chavales Hemos conseguido la victoria Continuamos el análisis Postpartido El Miez ha logrado la victoria Basada Buscada antes del Corona Que hace hoy Pero seguro que les habría gustado Ganar por una mayor diferencia Y Nos ponemos a 15 ¿En serio ha perdido? Ha perdido contra el Wysla Cracovia Cuidado porque el Wysla Cracovia Se acaba de poner A los mismos puntos Que el Wysla Que el Legia Varsovia Y en la última jornada Juega contra nosotros Si pierde Nos podríamos poner Bueno Sí 15 puntos Yo creo que 15 puntos Ganar la liga por 15 puntos Ya es impresionante Pues nada Voy a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Y como siempre Gaming to be free Juega un frase libre Dale a like Si os ha gustado Compartirlo con toda la gente Añadirlo a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo, rondación O crítica Siempre es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!